¡Que viva la clase obrera! ¡Que viva el pueblo bolivariano de Guayana! Este es un mensaje del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en cadena nacional de radio y televisión a través del satélite Simón Bolívar. Trabajadores y trabajadoras de la patria, quiero decirles a ustedes, desde Guayana, quiero enviar un saludo a toda Venezuela en cadena nacional de radio y televisión. ¡Un saludo solidario, la clase obrera unida! ¡Jamás será vencida, la clase obrera unida! ¡Jamás será vencida, la clase obrera unida! ¡Jamás será vencida, la clase obrera unida! ¡Que viva el pueblo bolivariano de Guayana! ¡Que viva el pueblo bolivariano de Guayana! ¿Dónde está la clase obrera? ¿Con quién está la clase obrera? ¿Con quién está la clase obrera? Quiero agradecerles a ustedes, queridos hermanos y hermanas, que hayan tomado esta iniciativa. Yo ayer estaba por Trinidad y Tobago, todo el día. En la noche, estuve con el pueblo de Cumaná, ustedes vieron, en contacto con Maduro. Hasta las once de la noche. Y cuando íbamos saliendo de allí, la primera combatiente, Silvia Flores, aquí está. Están faramalleros, vale. Estamos en un acto serio. Un beso es serio, ¿verdad? El amor, el amor de la vida. El amor y la lucha, el amor y la victoria. Y dijimos, yo le dije, Silvia, mañana la clase obrera de Guayana tiene una gran marcha antiimperialista y uno siente aquí como el llamado de la patria. Si la clase obrera de Guayana ha sentido el llamado de la patria a esta hora estelar del compromiso de la historia, yo también lo siento. Y yo le dije a Silvia, siento que la clase obrera de Guayana me llama y vamos para la marcha con el pueblo en las calles. Y por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Estoy aquí atendiendo el llamado del alma de ustedes, trabajadores, trabajadoras de la patria. porque sé que ustedes allí en cada fábrica todos los días dan una batalla por la producción, por la disciplina laboral, por el trabajo. Nadie le va a venir a meter cuentos a la clase obrera de Guayana. Los trabajadores saben cuáles son los explotadores, cuáles son los traidores y cuáles son los enemigos de la patria porque los conocen muy bien. Han enfrentado a corruptos, a camarillas, a privatizadores. No vengo yo a echarle cuento a quien sabe todos los cuentos y todas las historias de la lucha por la patria. Por eso quiero empezar en primer lugar felicitando a la clase obrera de Guayana por esta poderosa marcha. Por eso llamé a Cadena Nacional para que todo el país los vea, los salude, los abrace. Vamos a hacer una bulla por Venezuela. ¡Alerta! ¡Alerta! Y así debe ser. Es hora de compromiso. la clase obrera nunca le falló a Chávez y estoy seguro que la clase obrera nunca me fallará a mí como presidente obrero de esta República amada de Venezuela. Y yo llamo a todos los trabajadores, a las trabajadoras, cuando digo trabajadores digo obrero, digo obrera, digo técnico, digo empleado, digo profesional, digo gente buena. Nosotros sabemos quiénes trabajan y cuándo trabajan y cómo trabajan. Los vagos no están aquí, los vagos están lejos de aquí. los vagos de la derecha, los vagos de la conspiración terrorista permanente que han querido llenar de violencia el país y no se los vamos a permitir. Quiero denunciar hoy aquí mientras ustedes estaban en las calles marchando en paz. Donde hay una marcha de bolivarianos hay paz. Donde hay una marcha de patriotas, de chavistas hay paz. Cuando sale el pueblo de los barrios, cuando sale el pueblo de las comunas, cuando sale la clase obrera a la calle hay paz. Cuando salen las minorías de la derecha como ocurrió hoy en Maracaibo un grupo de 20 encapuchados del grupo llamado Voluntad Popular secuestró un camión lleno de medicamentos que iba a distribuir los medicamentos en Maracaibo y lo quemó. Eso se llama lucha democrática o terrorismo. ¿Y qué debemos hacer con los terroristas? Igualmente en el estado Táchira mientras ustedes marchaban pacíficamente a las 5 o 6 de la mañana ¿Quiénes llegaron aquí a las 6 de la mañana? La clase obrera pues. Mientras ustedes estaban pacíficos aquí un grupo de 20 encapuchados de la derecha fascista secuestró en rubio estado Táchira un camión de PDVSA gas full de bombonas de gas escuchen le prendieron fuego gracias a Dios a los bomberos a la fuerza armada al pueblo que actuaron apagaron el camión hubo pérdida total del camión pero impedimos que explotaran las bombonas de gas del camión que quemaron estos grupos terroristas en rubio eso se llama lucha democrática o terrorismo y que debemos hacer con los terroristas todo esto forma parte de un plan que ya conocemos de minorías llenas de odio de violencia que quieren darle un sarpazo a la revolución bolivariana yo lo denuncio y llamo al pueblo como han hecho ustedes llamo al pueblo a las calles a mantenerse movilizado en paz demostrando la fuerza del pueblo bolivariano en la calle es una lucha diaria permanente por la paz en defensa de la democracia del derecho a la convivencia pacífica antes de venir a este acto hablé con el general en jefe padrino lópez hablé ok jーム jём en y men rastre Gracias. Guayana presente. Antes de entrar a este acto, a esta gran marcha, estaba disfrutando la marcha, desde los costados, desde los lados, viéndola de cerca. Y hablé con el general Padrino López, hablé con la almiranta en jefa ministra de Interior, Justicia y Paz. Y le dije, vamos a colocar las fuerzas policiales y militares de la patria en máxima alerta, porque tengo la información que desde Colombia están tratando de infiltrar a un grupo de paramilitares vestidos de civil para traer violencia al Zulia, al Táchira, a PURE y tratar de infiltrarse hacia el centro del país. Máxima alerta de la inteligencia popular, oído, pueblo, alerta, alerta al pueblo. Quieren enfrentar grupos armados, entrenados, en los paramilitares de Colombia. Porque desde el norte se ha dado la orden de como sea destruir la patria de Bolívar. Y yo le quiero decir a los imperialistas del norte, a la patria de Bolívar no la destruye nadie, porque aquí estamos los patriotas para defender el amor inmenso y la pasión por nuestra Venezuela. Y quiero que Venezuela entera sepa que la orden es luchar y gobernar, luchar y trabajar. Por eso quiero venir a felicitarlos a ustedes. Hoy ustedes se fueron a las calles a luchar, muy bien. Pero ahí están todas las empresas, Sidor, Benalum, Bauxilum, todos produciendo, todos trabajando. Luchar y trabajar, trabajar y luchar, producir y luchar. Con una mano, a luchar por la patria, a defenderla. Y con la otra, a sembrar, a cultivar, a trabajar, a producir. Que la patria no se detenga ni un milímetro. Pero al contrario, el reto es, compañeros, compañeras, trabajadores de Sidor, del aluminio, de la construcción, trabajadores de Minervén, del acero, trabajadores y trabajadoras. Aguas arriba, aguas abajo, obreros, obreras, trabajadores de la patria. El reto es producir más y garantizar con nuestro trabajo las grandes metas de la patria este año. Les pongo un ejemplo. Un saludo a los tercerizados. Que deben seguir el proceso de regularización progresiva, trabajando, trabajando. Oído. Ustedes están dispuestos a defender, trabajando, nuestra patria. Oído. La derecha ha tratado de infiltrar y penetrar los movimientos obreros de Guayana y no han podido. Han tratado de comprar algún dirigente por aquí, algún dirigente por allá. Y ustedes tienen que estar ojo pelado, ojo pelado, con discursos raros de traidores, enmascarados y vestidos de rojo rojito. Yo vengo a pedirle a ustedes, hermanos y hermanas, el respaldo total y absoluto para defender esta patria, para defender la democracia, para defender la paz, para defender a nuestros hijos y su futuro. Yo, tengo el apoyo de ustedes. Pero además, vengo a pedirle apoyo a las grandes misiones y misiones nacionales. Una primera y fundamental es la gran visión Vivienda Venezuela. Tenemos una meta nacional de 400.000 viviendas para este año. Y necesitamos las cabillas de Sidor para construirle las viviendas al pueblo de Venezuela. ¿Qué dicen los sidoristas? ¿Qué dicen los trabajadores de la construcción? ¡Vamos a construir las viviendas! La meta en el Estado de Bolívar son 17.000 viviendas, por lo menos, nuevas. Entre las cuales van varias miles para la clase obrera y los sindicatos organizados. Pero necesitamos garantizar los materiales fundamentales para la gran misión Vivienda Venezuela. Yo quiero hablar de corazón a corazón. En medio de tanta guerra económica de los pelucones y la burguesía. La clase obrera tiene en sus manos el control fundamental de las empresas de Guayana. ¿Gracias a quién? ¿Quién impidió la privatización de Guayana? ¿Quién rescató las industrias fundamentales? ¿Y quién debe defenderla? ¿Quién debe defender la producción? Es una reflexión muy profunda, muy simple, pero muy profunda. ¿Qué debemos hacer? Debemos no solo creer que el socialismo se trata y nos va a caer del cielo el socialismo. No, del cielo nos vienen las bendiciones de Dios. Y Dios siempre proveerá bendiciones, amor y prosperidad para el pueblo, siempre. Para el pueblo de Venezuela. Pero Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. A Dios rogando y con el brazo trabajando y con el mazo dando y con el pueblo luchando y logrando y logrando y logrando. Por eso yo quiero que toda esta reflexión lo lleven a la profundidad de los trabajadores, de sus consejos obreros, de sus sindicatos, de la asamblea en los portones. Yo vengo a pedir el apoyo sincero, profundo, valiente, de Guayana toda y de la clase obrera en particular para esta batalla que estoy dando por la dignidad de Venezuela y por el derecho al desarrollo. El apoyo total, más allá inclusive de las reivindicaciones puntuales que siempre las atendemos, las atenderemos y las resolveremos. Yo quiero preguntarle, ¿ustedes creen que si los pelucones me derrocan y derrocan la revolución bolivariana, van a venir a atender los problemas de los trabajadores? ¿Ustedes creen que van a mantener la propiedad pública y socialista de las empresas? ¿O la privatizarían? ¿Ustedes creen que si los pelucones vienen van a tenderle la mano para garantizarle el trabajo, la contratación colectiva, salario digno a los trabajadores? Díganmelo con sinceridad del corazón. Por eso, compañeros, ustedes que están allá, solo la revolución socialista garantizará más temprano que tarde los derechos de toda la clase obrera, de todos los trabajadores, de las trabajadoras del país. Ahora es tiempo de compromiso, es tiempo de lucha. Para garantizar las inversiones productivas, para garantizar resolver todos los problemas y que las grandes misiones que dependen de ustedes vayan adelante. La gran misión barrio nuevo, barrio tricolor, ¿ustedes la conocen? Necesita del aluminio, de los perfiles. Necesita de la madera y los trabajadores. Necesita del cemento, de la cabilla. Necesita de los trabajadores de la construcción y las trabajadoras. Porque un país se sustenta sobre los hombros de quienes trabajan. Tenemos que construir una nueva cultura del trabajo, de la disciplina laboral, de la organización para la eficiencia. Una nueva cultura de la entrega, del sacrificio por el país. Una clase obrera socialista no se puede conformar solamente con creer que la propiedad estatal de la empresa es suficiente. No es suficiente. Hace falta construir el espíritu del socialismo en cada fábrica, en cada empresa, en cada corporación. El espíritu, la conciencia, la organización nueva, nueva, no está creada, camaradas. Quiero decírselo a todos, a todas. Allá me escuchan al final, en la colina. Quiero decirle, por aquí me escuchan. En los árboles, allá me escuchan en los árboles. Miren qué bandera tan bonita, carga el camarada, allá. ¡Que viva la bandera de la patria! ¡Que viva los símbolos de la patria! ¡Que viva nuestro escudo! Les decía, no es suficiente creer que ya todo está listo, ¿no? Hermanos, hermanos, hermanas, trabajadores. Está todo por empezar a construirse. Guayana tiene que ser un territorio socialista, con empresas socialistas, y con una clase obrera socialista, de verdad, verdad. Ustedes están de acuerdo con este concepto, lo van a asumir desde el alma. Esa es la mejor respuesta al imperialismo. Compañero, compañero Pedro Carreño, diputado, compañero Osvaldo Vera, compañero Jesús Martínez, ministro del Trabajo. Un aplauso a este obrero, abogado de la clase obrera. Un saludo a Marcano, que acaba de dar tremendo mensaje, al alcalde, al gobernador, al mayor general Noguera Pietri, a los clasas, a todos ustedes. No es suficiente, no es suficiente lo que hemos hecho hasta ahora. Yo quiero convocar en fecha muy próxima, en marzo, quiero convocar, oído, oído. Quiero convocarlos a ustedes, empresas socialistas, empresas de la clase obrera, oído. Quiero convocarlos a una jornada de dos días, para definir un plan especial, productivo, para construir el socialismo productivo en Guayana, en todas las empresas que están en manos del Estado y de la clase obrera. Quiero que lo hagamos en homenaje a nuestro comandante Chávez, el próximo 14 de marzo, 14 y 15 de marzo aquí en Guayana. Y retomemos el plan socialista, el plan Guayana socialista, empresa por empresa. Veamos cuántos recursos hace falta para invertir y seguir invirtiendo, en modernización y actualización tecnológica, en dólares. Veamos cuántos recursos en Bolívares, cuántos recursos en Bolívares, para fortalecer la producción, para ampliar la producción. Veamos cuál es la organización, querido Mayor General, cuál es la organización para la gerencia, la gestión, la dirección, la administración de cada empresa. Veamos aguas arriba, cómo están los procesos de explotación de las minas. Veamos internamente en cada fábrica qué hay que hacer para mejorar las condiciones de trabajo de la clase obrera. Para fortalecer su formación educativa, cultural, profesional. Veamos los contratos colectivos y cómo los contratos colectivos deben ser firmados y puestos al servicio del plan de desarrollo de la gran Guayana potencia, de la gran Guayana productiva. Veamos aguas abajo, hacia dónde se va la producción, dónde se vende, quién la compra, quién la distribuye. Ayer me encontré un problema allá en Sucre y lo quiero decir aquí. Nuestra empresa, Fetum, le falta la lata para meter allí la sardina, ¿verdad? Y yo digo, bueno, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede pasar eso? Le di órdenes al General Noguera Pietri, al Presidente Esidor, y le digo a ustedes, compañeros, hagan una comisión y váyanse mañana mismo a Fetum a resolver el problema de la materia prima para las latas y que se produzca. No tiene explicación. Ah, porque me dicen que la materia sale y la compra unos pelucones privados y se los llevan para el exterior y nos dejan a nosotros sin la materia fundamental. ¿Cómo puede estar pasando eso hoy en la Venezuela revolucionaria? Tenemos que impulsar el socialismo. Aguas arriba, internamente en la producción de cada empresa y aguas abajo en la distribución y toda la cadena de comercialización de todos los productos que salen de Guayana a la patria. Porque si no, se pierde el esfuerzo, tremendo esfuerzo de inversión, de trabajo, tremendo esfuerzo. ¿Cuántas horas de trabajo pasan ustedes frente a las máquinas? Ocho, diez, todos los días, ¿verdad? ¿A qué hora entra el primer turno? Siete de la mañana. ¿A qué hora entra el segundo turno? Tres de la tarde. ¿Y a qué hora entra el tercer turno? Once de la noche. La clase obrera sabe lo que es trabajar, no esos pelucones oligarcas que nunca han trabajado. Y lo que hacen es sabotear la patria y aspiran a llegar al poder para saquearla. Y todo ese esfuerzo del turno uno, del turno dos, del turno tres, da dolor que el producto final termine en manos de un pelucón y agarra un producto y lo vende mil por ciento más especulando. Por eso convoco 14 y 15 de marzo a la gran jornada de planificación y acción del plan Guayana socialista y convoco a la clase obrera al trabajo. ¿Ustedes están de acuerdo? Aprobado, pues. Vamos entonces. Y decía que esa es la mejor respuesta. Permisito aquí, me voy a tomar una manzanilla. ¿Están de acuerdo? ¿Quieres un poquito? Aquí está, mira, pues. Manzanilla buena para la garganta. Porque estamos en la batalla y el arma nuestra es esta. Mira, la voz, la voz de la verdad, la voz profunda de la patria que tiene que sonar por todo porque yo en mi voz llevo la voz de ustedes, trabajadores de la patria. Llevo la voz de las mujeres, de los niños, de las niñas, del futuro de la patria. Ahí llevo la voz y el corazón que late por ustedes de manera auténtica, con amor. yo le decía la mejor respuesta a la agresión imperialista del norte es la movilización, la conciencia, despertar la conciencia de todos. Pero la mejor respuesta de todos, de todos, de todos, es el trabajo, es la producción, es ganar la batalla de la paz todos los días, es la unión del país, es fortalecer nuestra democracia, construir nuestro socialismo, es la mejor respuesta, no hay otra. Ellos quisieran meternos en un caos para después venir y pedir la intervención internacional de Venezuela. ¿Qué harían ustedes si un día amanece la noticia de que el presidente Nicolás Maduro no aparece? ¿Qué harían ustedes si un día amanece la noticia de que fue atacado el Palacio Presidencial? ¿Ustedes se someterían a un gobierno oligarca? ¿Ustedes se querían trabajando como si nada? ¿Qué harían ustedes, compañeros, allá en la colina? ¿Se irían a la calle? Yo les doy la orden. ¿Ustedes me reconocen como jefe? Clase obrera, yo les doy la orden. Si un día un grupo de traidores pretendiera mancillar la democracia, la dignidad y la soberanía del pueblo, váyanse a la calle junto a la Fuerza Armada. Un 13 de abril, cívico-militar. preparémonos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no. permitir, no lo voy a permitir que un grupo de pelucones financiado por el imperio norteamericano pretenda imponerse con una conjura de traición contra el pueblo y su constitución, no lo voy a permitir. Y cada vez que la justicia venezolana me dé una orden ajustado a la legalidad y a la justicia para preservar la democracia y el orden y la paz de capturar alguno de estos conjurados, no me va a temblar la mano para ejercer la justicia y el puño de hierro chavista que quiere nuestro pueblo. No me va a temblar la mano nunca. No vamos a permitir que continúen con la doble banda. Por un lado sabotean, traen paramilitares de Colombia para llenar de violencia el país, buscan hechos de violencia y después se presentan con su cara bien lavada a las elecciones. Eso se acabó, se los digo. En nombre de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como jefe de Estado, digo, se acabó la doble banda, se acabó el jueguito de sabotear al pueblo. El que esté por la banda de la violencia y la desestabilización, justicia, justicia, se acabó. Que se olvide de cargos públicos. Basta de doble banda. Nosotros jugamos limpio. Nosotros jugamos limpio. Desde que el comandante Chávez en el año 96, Pedro Carreño, capitán bolivariano, estábamos junto a Chávez y Chávez nos dijo, muchachos, vamos a buscar la paz, vamos a buscar la revolución por el camino de las elecciones. Desde allí nos metimos por el camino electoral de manera sincera, auténtica. Y nos han dado golpes de Estado, contragolpes y nos hemos mantenido por el camino de la paz, de la constitución, de las elecciones. ¿O no? Y por ese camino nos vamos a mantener. Y del camino de la paz, de las elecciones y de la constitución no nos saca nadie. Por eso le digo, luchar y producir. Luchar y gobernar. Un ojo abierto y el otro también. Hay que hacer como hacen los delfines. ¿Ustedes saben cómo duermen los delfines? Este tiene cara de delfín, ¿vale? ¿Cómo te llamas tú? Carlos. Carlos es el delfín. Los delfines, cuando llega la noche, se quedan flotando. La mitad del cerebro despierto, alerta y respirando pues, arriba. Y la otra mitad descansa. Y luego la otra mitad duerme y la otra descansa. La naturaleza, ¿verdad? Creación de Dios, sabio. Y los delfines es uno de los animalitos más inteligentes y capaces, ¿o no? Así hay que hacer en revolución. Un ojo abierto y el otro también. Una mano luchando y la otra también, trabajando, produciendo, sembrando. Eso lo sabemos nosotros bien. Porque todos los días salimos a trabajar. Eso es lo que yo hago todos los días, trabajar, trabajar, trabajar. Por la patria, con sinceridad, con amor, por ustedes, por nuestros hijos. Levanten la mano los que tienen hijos e hijas. Miren qué belleza, miren. Levanten la mano los que ya tienen la bendición de tener una nieta o un nieto. Somos abuelos jóvenes. Qué belleza los nietos, ¿verdad? Es una cosa que le arranca en el corazón a uno. Los nietos, además esos niños como que vienen de un planeta, no sé de dónde. Porque vienen aprendidos. Le dan lecciones a uno de ética, de moral, todos los días. El otro día nos pusimos a jugar, Silvia y yo, con dos nietas, las dos nietas más grandes. Y le dijimos, vamos a hacer una cosa. Ustedes son periodistas y nos hacen una entrevista. Miren, la entrevista más difícil que yo en toda mi vida he hecho y me he sometido es la entrevista que me hizo Paula y Emily. Me hicieron preguntas humanas, políticas, nacionales, mundiales, que no se nos ocurre a ninguno de nosotros. Me pusieron a pensar por semanas. Me refrescaron el alma. Le recuerdan a uno que uno es un ser humano, hijo de Dios, y tiene que dedicarle su vida a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Hay que dedicarle todos los días, las tardes, las noches, las madrugadas. Tenemos que renovar nuestra alma todos los días. Yo estaba ahorita frente al Orinoco y el Caroní. Allí estaba frente al Orinoco y el Caroní. El Caroní viene bajando así como un negro bailando tambor. Y el Orinoco viene marrón, así como una morena bailando calipso. Y allí se unen el negro y la morena. Y cuando uno ve unido el negro del Caroní y el Orinoco marrón, uno siente cada vez más compromiso con esta revolución, con esta fuerza y esta energía que se respira y que se siente en esta tierra mágica de Guayana. Y yo me preguntaba, Silvia y yo estábamos solitos allí viendo eso. Y yo le decía a Silvia, mira, el horizonte es interminable. Es interminable el horizonte allá. Y sentía lo que hace 200 años pudo haber sentido nuestro libertador Bolívar cuando vino acá a Angostura. E instaló el Congreso de Angostura el 15 de febrero del 2019. Fue aquí, en Guayana, que nació la patria. Fue aquí en Guayana que Bolívar fundó Colombia un 17 de diciembre de 1819. Colombia nació en el Orinoco y es bolivariana. Y será bolivariana por siempre Colombia la grande. Y yo le decía a Silvia, imagínate qué sintió ese hombre aquí. Al ver este cielo, a ver esta selva, al ver estos ríos. Recogió toda esa fuerza mágica de Dios y se fue con los ejércitos en Boyacá a libertar la nueva Granada. Y se fue con los ejércitos en Carabobo a libertar su amada Venezuela. Y se fue con Sucre y allí van a pie hombres de aquí, de Aupata, de Ciudad Bolívar, de San Félix y Mujeres. Y de Maturín y de Barcelona y del llano venezolano. Se fueron a pie, Boyacá, Carabobo, Pichincha, Bomboná. Y fueron a buscar hasta el último soldado español en Junín. En Junín cuentan, iba Bolívar de primero a caballo. Y los españoles eran 8.000 soldados y los patriotas apenas 4.000. Y cuando los soldados españoles supieron, ese que viene allí cabalgando de primero es Bolívar, huyeron, salieron despavoridos de terror, porque era Bolívar el que llegaba con su lanza y su espada libertaria. Y ahí venimos. Esta energía maravillosa de Guayana la llevó Bolívar después. Santander le prohibió ir hasta Ayacucho y él mandó a su hijo a Sucre. Y en Ayacucho logró la corona, la cúspide más grande que se haya logrado jamás en territorio americano. La victoria del gran mariscal de Ayacucho y la expulsión del último soldado español que tuvo la colonia y el imperio sobre nuestras tierras suramericanas. Hasta allá llegó la energía de Guayana. El Congreso de Angosturas dirigió la fundación de Colombia, la fundación del Ejército Unido Libertador. Yo les digo, hombres y mujeres de la patria, que lo escucha el imperio estadounidense, señor Obama. Somos los hijos de Bolívar, somos los hijos de Angosturas, somos los hijos de Colombia, somos los hijos de Guayana, somos los hijos de Carabobo, somos los hijos de Boyacá. Y nosotros tenemos un solo destino, vencer, vencer y vencer. No hay imperio que pueda con nosotros, no hay imperio que pueda amilanarnos, atemorizarnos. Por eso yo digo, volvamos, volvamos al espíritu original de Guayana. Volvamos a Angostura, volvamos a Carabobo, volvamos a Boyacá, volvamos a Junín, volvamos a Bomboná, volvamos a Pichincha, volvamos a Ayacucho, volvamos adentro de nuestra historia profunda. Ahí vamos a encontrar la fuerza para derrotar al imperio estadounidense. Yo les pregunto a ustedes, el imperio estadounidense hace una campaña contra Venezuela y contra mí, como presidente, pretende atemorizar, yo les digo, me rindo al imperio. Nos rendimos al imperio estadounidense. Entregamos la patria de Bolívar a los imperialistas yanquis. Jamás, jamás, nuestro destino es ser una república bolivariana, libre, independiente, soberana y socialista. Ese es el destino del pueblo de Venezuela. Y está escrito en los libros de los tiempos. Por eso, yo me siento inspirado por la fuerza de ustedes. Y me voy de Guayana a seguir recorriendo los caminos de la patria. Me he declarado en campaña permanente, en defensa de la unidad del pueblo, de la paz y de la independencia de Venezuela. Y voy a recorrer todo el país, punto por punto, pueblo por pueblo. Llamo al pueblo a la calle, a luchar, a trabajar, a luchar y producir. Por quién, por quién, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros nietos, por nuestras nietas. Por nuestra patria, que nos dejó la patria, libre y soberana, brillando como este sol y como esta tarde de Guayana. Vamos entonces, compañeros, con toda esta pasión, con toda esta emoción, que nada se detenga. Mantengamos el ritmo permanente. Verdaderamente ustedes son heroicos, déjenme decirles. Desde las seis de la mañana al amanecer, mira, son las una y media de la tarde, esa pepa y sol, y ustedes allí, firme. Este es el pueblo de Bolívar. ¡El pueblo unido! Bueno, queridos camaradas, levante las banderas, que flameen las banderas, el amarillo, el azul, el rojo y las ocho estrellas, incluyendo la octava estrella de Guayana, la estrella de Angostura, la estrella bolivariana. Que se levanten los brazos, los corazones, y vayamos, las amplias mayorías, a construir la paz. Saben ustedes que el Consejo Nacional Electoral, ayer, fijó fecha para elecciones primarias, le colocó a la MUT, imagínense ustedes, la MUT pidió el apoyo del CNE, de las máquinas, captagüellas y de todo el equipo electoral para hacer sus primarias. Vamos a ver dónde hacen, en qué circuito, porque ellos andan en la componenda. Ponme ahí y yo te pongo allá, la componenda. El 17 de mayo, les deseamos suerte. Ojalá la oposición se venga al camino electoral, ya definitivamente y más nunca busca el camino del atajo y de la violencia. Ojalá, ¿verdad? Por el camino electoral jamás nos derrotarán, pero por lo menos ocuparán algunos espacios importantes para expresar sus ideas, su opinión. Y el Consejo Electoral, ayer, fijó elecciones y fecha para elecciones por la base, para elegir los diputados y diputadas de la Revolución Bolivariana para el 21 de junio, domingo 21 de junio. Vamos a prepararnos, son las primarias donde las UVC van a postular. Se va a poner el padrón electoral abierto para que vote cualquier venezolano o venezolana que quiera votar. Y nosotros vamos a quedar a la espera, luego del 21 de junio, cuando ya tengamos candidatos y candidatas, mujeres, hombres, obreros, jóvenes, profesionales, cuando ya tengamos nuestro trabuco. Nosotros quedamos a la espera, cuando el Consejo Nacional Electoral ponga la fecha y diga, partida, ahí vamos a galopar todo el pueblo hacia la gran victoria de la Asamblea Nacional. Vamos a una gran victoria. Vamos a prepararnos entonces. Sigo pidiendo a Dios, nuestro Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, Dios de paz, ven a nosotros tu reino de prosperidad, ven a nosotros tu reino de amor. Sigo pidiendo por la paz, 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 amén, amén, amén. ¡Que viva el pueblo de Guayana! ¡Que viva la clase obrana de la patria! ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva el ejército bolivariano! ¡Que viva la unión cívico militar! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la batalla! ¡Unidad, lucha, batalla! ¡Hasta la victoria siempre! Estas fueron las palabras del presidente Nicolás Maduro. Lamentó los hechos ocurridos en el estado Táchira y denunció el secuestro de un vehículo de carga que transportaba alimentos de Pedeval en la población de Rubio. El presidente señaló que las autoridades venezolanas deben estar en máxima alerta. Infiltrados en los estados Táchira, Zulia y Apure, zonas fronterizas, impulsarán acciones terroristas contra la población. El presidente Nicolás Maduro pidió estar alerta ante estos hechos y pidió el respaldo del pueblo de Guayana para defender la soberanía de la nación y que se respete el hilo constitucional, razón por la que recorrerá todo el país. Asimismo, el presidente recordó que la meta del gobierno nacional es construir 400 mil vivientes y en el estado Bolívar se espera. Esta fue una transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información de la República Bolivariana de Venezuela.